A ver yo este, yo estoy napolitano, mira acá, se los une ahora, coronel, lo extrañé cuando estuve fuera, dos semanas, pero muchas cosas hay que hablar de los eventos que han sucedido cuando no estuve, y muchas cuestiones de, gracias por tu tiempo, se lo aprecio demasiado, mira, déjame decirte, que no te creí, yo pensé, que estabas, cruzando un coma, en la playa, y estando en tu villa, y donde no me tuviste ninguno de tus pensamientos, desearía que hubiese tenido esta vacación que estás diciendo, y estos eventos de las cosas en donde, de controlan, Mark Twain una vez dijo, bueno, coronel, esta noche, el primer ministro Netanyahu, se dirigió al público israelí, y donde en tiempo de la tarde de Israel, y donde hablaba sobre el cortar las cabezas, hablando de manera metafórica, y donde bien, la IDF directamente, ha tomado el crédito por la eliminación de Beirut, y la eliminación en Teherán, obviamente, esto, lo sabemos porque, ¿cómo la mediación para ese salfuero puede ser exitosa cuando un lado asesinó a los topes negociadores del otro lado? Siempre la respuesta es que no va a ser, no creo que esto haya sido accidental, porque no hay mucha evidencia de que el señor Netanyahu y su gobierno estén interesados en la paz, o alguna clase, y lo que están interesados en este momento, es explotar lo que ellos consideran, una superioridad estratégica, de que van a resultar en muchas partes del respaldo incondicional, ¿no?, y que para nosotros resultará la muerte. ¿Acaso la IDF, estos de fuerza de la defensa israelí, tienen superioridad? Incluso, si Joe Biden y Kamala Harris y Donald Trump dicen, no te preocupes, estamos contigo, claro que pienso en ello, primero que nada, no hay nadie más en la región que realmente tenga una fuerza aérea que posiblemente pueda compararse con los israelíes en términos tecnológicos o desempeño. Tienes que cambiar a los estados europeos, Rusia, al parecer China, yo no creo que los turcos y su fuerza aérea tengan la misma categoría, ¿no?, porque al fin y al cabo Israel es el único que tiene ahí en esa área los F-35s a tope de gama, ¿no? Y por lo que sé, ha habido un paradigma que está cambiando ya el tema de la guerra moderna, porque vivimos en la era de los misiles y donde los golpes de precisión, la dominancia de, eh, Aires, creo que dijo el domo de hierro, Esas cosas no necesariamente son, están enteramente en las manos israelíes, donde ya se perdieron ese monopolio y lo que pienso es que es peligroso hacer lo que han hecho, pero dado el momento parece que fue diseñado para provocar esta guerra de Mr. Netanyahu y esto arrastra a nosotros. Teme si algunas de estas cosas que hemos visto donde la IDF ya ha puesto, ha fallado eliminando a Hamas y ha fallado controlando Gaza y no quieren pelear más guerras y ampliamente sus reservistas militares están cansados, abotados. Y si mucho de esto es verdad, ¿acaso están en alguna forma para entrar a Líbano? Mira, lo que pienso es que hay muchas verdades de lo que estás diciendo, pero recuerda cuando estabas hablando sobre las fuerzas de la defensa irrealista, que es esencialmente una versión más grande de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, donde estos son soldados ciudadanos y donde si esto hace lo correcto, muchos de ellos también han tenido bastantes pérdidas y obviamente nadie en ninguno de los dos lados de la ecuación en esta región estén interesados en decir la verdad. Pero los israelíes y las fuerzas terrestres tienen la expectativa de que la defensa de las fuerzas israelíes y la defensa aérea van a golpear decisivamente y les van a hacer progresos más fáciles para que en el terreno de otra manera no sería como antes. Yo lo que creo es que están muy preparados para poder utilizar estos instrumentos nucleares en Líbano. ¿Acaso los militares iraníes tengan suficientes drones y misiles y otros proyectiles con los cuales estas herida, infligida a sus militares puedan atacar al estado israelí? Claro que sí, y no hay ninguna duda en ello. Y lo que realmente es muy peligroso a este punto es que muchas de las poblaciones israelíes en el norte, también como la del sur, han estado sacadas hacia el centro de Israel, que significa que tienes una área muy concentrada de población, y cuando esto se viene a esta densidad, lo que representa es que vas a estar un oponente que tiene la oportunidad de eliminar un gran número de ellos. Amigos, y pongan algo en contexto también, los precios en Israel de los artículos de primera necesidad y de alimentos tenido por los cielos. Esto no es sostenible. Así que ya, yo creo que los iraníes tienen una gran plenitud de misiles, que no nada más van a sacar drones al punto donde pueden estar gastando las defensas aéreas. Y ya dijeron, si se ve abrumado, la opción Sansón, y donde pueden hacer muchísimo daño. Y la cuestión es, por supuesto, si acaso van a esperar a ellos los israelíes. Y esto es una discusión en el tema de la guerra, donde esto lo han hecho anteriormente, ¿no? Un ataque preventivo. ¿Qué quiere decir, amigos? Que quizás no esperan las 72 horas y quizás desaparecen Irán, Líbano, Siria, Irak, Yemen, y qué dirá Estados Unidos para lavar la cara. O sea, es que no había otra manera. No es imposible de que decidan hacerlo en el sur del Líbano, que van a golpear primero y duro. Colonel, ¿sabemos quién eliminó a los drus, a estos 60 jugadores de soccer en los altos del volán? ¿Tiene sentido que Hezbollah hubiese eliminado a sus propios pequeños? No, obviamente eso no fue el caso. Y lo que pienso es que incrementalmente es obvio de que no fue un fragmento del domo de hierro, o el fragmento de un misil de Hezbollah, más bien, que haya golpeado este misil antibalístico del domo de hierro. No lo sabemos, pero lo que sí estoy seguro es que la gente de la tierra, respecto a lo que los golpeó, ciertamente es que no fue un intento deliberado por parte de Hezbollah y de nadie en esta área en particular en los altos del volán. Bien, ¿acaso aún los israelíes utilizarían esta como excusa para expandir la guerra? ¿Qué crees que esta clase de trato fue ya hecho por Netanyahu, tras Bambalina, cuando se le dio la confianza de esta expansión de la guerra, que él solo no puede ganar y que debe de saber que no puede ganarla? Discúlpame por las diversas preguntas. Mira, lo que te decía hace unas semanas, esto fue una de las razones para su viaje a Estados Unidos, y donde a este punto el hecho es que el señor Netanyahu va a utilizar su posición política en casa para firmar lo que él aún esté a cargo, y obviamente en Washington, porque todos saben, ¿quién manda? Y esto es verdad, para haber estado a cargo en Washington, donde tú puedes utilizar y extraer algo. Él estuvo en Washington extrayendo el apoyo de Estados Unidos, sus fuerzas armadas en el evento de que se convierte en una guerra mayor con Hezbollah, tal bien como Irán, y yo creo que lo obtuvo con las provisiones, y lo que creo que él las obtuvo, donde ciertamente estamos preparados para, bueno, se está preparando para lanzar estos ataques aéreos en apoyo a la IDF, yo no me sorprendería si puede haber un ataque en Medio Oriente con bombarderos listos para volar en esa dirección, así que, una vez más, cualquiera que hagamos con esta situación de misiles aéreos, o ataque aéreo, que hemos discutido esto incluso anteriormente, donde ya se están preparando un gran número de tropas terrestres, creo que fueron 2,500, simplemente porque no tenemos más que mandarles. A ver, cuando dices aéreo y misiles, ¿te estás refiriendo también a estos drones no aéreos? ¿Que pueden ser tumbados? Sí, absolutamente. Yo lo que pienso es que puedes esperar que vayamos a tener ciertamente esta situación naval aérea, y como te lo dije, puedes ya pilotear estos bombarderos desde los Estados Unidos, y donde estamos preparados para emplear elementos de la fuerza aérea, de bases en la región, esto es una cuestión que todavía no te puedo responder, pero puede ser que sí, así que uno de los lugares donde sí vamos a utilizar, y estoy muy seguro, será Turquía. Después de las palabras de este... Tayyip Erdogan, porque los turcos tienen... y están fúricos con todo lo que está pasando en la región, y el señor Erdogan lo que pienso es que finalmente estará escuchando a su Consejo de Seguridad Nacional, y donde ya decidió hablar abiertamente en el público sobre esta situación de una guerra en Israel, si es que ellos se deciden ir al sur del Líbano, donde esto puede ser el desencadenamiento de que los militares turcos entran en la operación, y está decidido a hacerlo. Mira, este es el presidente Erdogan el lunes, donde hace unos días, mira, hace dos días. ¿Cuál era nuestra tasa de importación-exportación en la industria de la defensa? ¿En dónde hemos llegado ahora? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, no se lo dejen engañar, que nada de esto nos engañe. Tenemos que ser muy fuertes para que Israel no pueda hacer esta situación ridículas en Palestina. Israel no puede hacer estas cosas ridículas en Palestina. Para que no sigan haciendo estas relaciones ridículas en Palestina. Justamente como nosotros entramos en Carabaj, y como entramos en Libia, les haremos lo mismo, es decir, Israel. No hay razón para no hacerlo para nosotros. Tenemos que ser fuertes para poder tomar estos pasos. Entonces, ¿qué es ClickUp? ClickUp es un software de todo en uno. Déjenme, aquí en el cerrado es. ¿Coronel, esto es una amenaza seria para las tropas turquías terrestres entrar a Israel? Mira, vamos a respaldar esto y en el entendimiento de este punto, que Erdogan se está convirtiendo en algo de blowhard no entiendo eso. Y donde el petróleo se continúa moviendo desde Turquía hacia Israel para poder llenar el combustible del poderío militar israelí. Así que lo que pienso es que tenemos que ver cuidadosamente donde quieras o no, algo ya cambió. Donde algo ya cambió no es lo que está pasando en Palestina, sino que él ya está dispuesto a hacer algo que hace mucho tiempo no quería hacer y es la posibilidad de que Líbano se ha destruido en una guerra mayor con Israel y esto pudiese provocar masivas éxodos de gente fuera de Líbano, que por supuesto es lo que quieren ver los israelíes, porque es lo que quieren, limpieza étnica y apoderarse y robar la tierra, ¿no? Pero no creo que los turcos estén dispuestos a tomar más refugiados de los que ya hay un par de millones en sus manos. Lo que pienso es que esto es la verdadera pregunta. ¿Qué es lo que van a hacer? Claro que van a poner a su flota en el mar. Pueden actuar decisivamente en Chipre para poder tener una base segura ahí y no hay nada que los vaya a parar de tomar y comprometer a sus tropas terrestres turcas. Pero el problema para él es que mover esas tropas a través de Siria y a Israel, que eso es donde va a tener que ir y los israelíes obviamente perfectamente tienen la visibilidad de toda esta área y pueden hacer mucho daño a estas fuerzas. Así que estamos hablando de una operación bastante compleja si estas acciones desafían a los israelíes en el Líbano, justamente al sur del Líbano, que pudiese desaparecer toda esta región. Volvamos a tu comentario hace unos momentos acerca del uso de la base naval estadounidense y su poder aéreo. Pueden los iraníes y puede Hezbollah hundir algún portaaviones estadounidense. Yo lo que pienso es que sí pueden hacerlo, pero creo que tienen que tener algo en mente. Nosotros podemos poner estos portaaviones lo más lejos posible, fuera de su rango, que ellos potencialmente puedan lanzar a estos destructores que puedan hacer daño al hacerlo. Esto les pondría a poner miedo a perder sus propios portaaviones. Así que lo que no creo cuál sea el verdadero rango de ataque de ellos pero no sé los misiles que puedan lanzar hasta el Mediterráneo con sus misiles que tengan, pero sí son precisos y pudiesen tener el beneficio de que algún satélite guiado y inteligencia compartida de alguien. Pero hay una de las cosas que la gente no puede entender ahora es que los carriers el hundirlos no es el principal desafío. Lo que realmente quieres hacer es dañar el... donde despegan, aterrizan. Si los dañas, lo pones fuera de... o sea, ya no sirve, ¿no? O sea, le das en la línea del frente donde van, aterrizan, todo esto. Si lo dañas, se acabó, ¿no? Ya no sirve esta cosa. Sácala cuanto antes. En ese punto donde ya no vas a lanzar aviones. Y en adición a esto es que si dañas la pista ya terminas muerto en el agua. Esto es incluso mejor porque en otros barcos que puedan ir a su auxilio son otros blancos más grandes en la oportunidad de hacer más daño. Y estoy seguro que todas estas cosas ya se están empezando a considerar de manera cuidadosa. Coronel, ¿qué es lo que Israel puede lograr otra que una victoria de relaciones públicas con esta situación de asesinato? Esto es una situación como de guacamole donde terminas torciéndote a uno y luego vas a surgir otro hombre más joven incluso más apasionado por la guerra incluso más temeroso de esto porque, amigos, esto lo hicieron aquí en México cuando se tuercen a una cabeza supongamos el mayo pero ¿qué hay de los chapitos? ¿qué hay de otras cabezas que tienen acá también inteligencia, hambre de poder y demás? ¿qué pasa cuando hacen eso? Mira, esto es el argumento en contra de eliminar al general Suleimaní donde era líder de la fuerza revolucionaria iraní y fue eliminado justamente cuando estaba visitando Irak y la gente alrededor de él que también era gente de alto rango iraquí de sus milicias líderes de milicia decidimos hacerlo creo que porque en realidad insistió mucho el señor Netanyahu en su parte y últimamente el presidente Trump pues se arrodilló a su voluntad y otros sí así es esto ustedes lo han visto ¿no? sus discursos y demás o sea el tipo así al igual que el señor Elon Musk arrodillado ¿no? es como si fuera este el anticristo y los otros pues sus legiones ¿no? y yo creo que probablemente estarán vitoreando en todo esto donde incluso me acuerdo que eran las películas del anticristo ¿no? y que decían ¿dónde va a surgir y demás? va a ser en el Medio Oriente pues ¿quién es? y te estoy preguntando ¿acaso hay alguna evidencia de eliminar a Suleymane y hizo alguna diferencia al crecimiento y el desarrollo y la expansión del poderío militar iraní? no para nada de lo que yo conozca así que esto tú te acabas de responder tu propia pregunta y esta eliminación y estas misiones no tienen el efecto deseado sino que lo que hacen es el resultado es en oposición a lo que tú querías así que no creo que esto haga ningún sentido otro más que mandar la señal de que nosotros no estamos interesados en ningún acuerdo pacífico y lo que demanda aquí vieron es que cualquiera gente que esté en Gaza se abandone o va a ser eliminada y últimamente vamos a hacer algo similar en todo Palestina así que si tú cruzas el río aquí el Itán en Hezbollah vas a ser destruido y lo que pienso este es el mensaje que estamos mandando no va a cambiar nada excepto que esta intervención sea inevitable ¿acaso a Israel le importa que la ICJ vaya a mandar esta desocupación de los altos del Golan? porque eso está ¿no? esta corte internacional de justicia pues ya está en contra de ellos ¿no? no 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 absolutamente no no van a obedecer hay que tener en cuenta esto cuando esta intervención termine va a ser un gran sentido para Israel el seguirse manteniendo robando los altos del Golan no sé si has estado ahí pero si vas allá vas a entender la estrategia donde es una colina ahí ¿no? donde puedes ver abajo a Damasco a Israel y todo tienes toda esta cuestión alta que son los altos del Golan enfrente de ti y por un lado tienes montaños y por el otro tienes estas colinas abajo así que es una posición de comando muy estratégica así que si yo fuera Israel jamás la rendiría el problema que ellos tienen ahora es que ellos provocaron esta intervención más grande y donde se han atraído todas las tensiones a sí mismas y ya se pusieron en la posición desafortunada de ser demonizados por absolutamente todos en el mundo a excepción de nosotros y es verdad la verdad es que ¿quién puede defender lo que han hecho ellos? nadie por lo menos alguien con humanidad ¿acaso el señor Netanyahu hasta donde tú tienes entendido reconoce el peligro de atacar a Jezbollah y posiblemente traer a Jezbollah esto y acaso no tienen miedo de que detrás de Irán estará Vladimir Putin mira la respuesta a la primera pregunta es absolutamente sí los israelíes ya lo saben saben que Jezbollah es la pelea más fuerte que van a tener en todas sus vidas y lo que yo he pensado que ya van a empezar a pensar a utilizar estas armas nucleares tácticas contra Jezbollah y esto va a dar mucho daño considerando que muchos de sus luchadores y sus capacidades están en el terreno obviamente no están en la superficie pueden resistir esta clase de detonaciones yo no lo sé no puedo evaluarlo pero sospecho que muchas áreas claro que sí y otras no pero esta clase de preparación o su equivalente en términos convencionales que tú has visto a cualquiera de las tropas terrestres de la IDF donde teóricamente han limpiado absolutamente todos los restos que quedan así que hasta donde concierne a Rusia creo que este es otro problema para el señor Netanyahu y Estados Unidos porque creo que está certero que sabe que si ataca Jezbollah y por todo lo que te he estado describiendo va a pasar Irán definitivamente va a entrar en esto y no tiene ni siquiera las agallas o algo así y nosotros tampoco y la defensa aérea suficiente para parar todo lo que van a aventar a Israel así que Israel definitivamente va a tomar muchísimas pérdidas humanas e infraestructura y en ese punto la pregunta será ¿qué es lo que van a hacer en contra de Irán? y ellos van a decidir la utilización del uso de instrumentos nucleares será algo que justificará y van a tratar de usarlos contra Irán y si esto puede ocurrir esto me golpea una certeza de que Rusia y probablemente los chinos también potencialmente otras naciones pakistanis creo que en ese punto incluso los turcos van a que han restringido su poderío de fuego por mucho tiempo van a justificar que se van a ir en contra de Israel y claro porque al final y al cabo no respetan las reglas se torcen a todos nos consideran a todos los que no somos como ellos pues gentiles como animales humanos como dicen y ¿qué va a pasar amigos? ya lo dijo no son mis palabras los pakistanis dijeron si Turquía lo pide les prestamos instrumentos nucleares lo acaba de decir Tayyik Erdogan fácilmente vamos a entrar pero no es que entren van a usar el poderío que tienen los instrumentos ahí todos amigos y es lo que dicen estas sus historietas de que todas las naciones se levantarán contra él y van a cumplir lo que él quiere lo que siempre ha buscado eliminar la semilla de Amalek que somos todos y si deciden que vamos a intervenir que puede ser una certeza nos vamos a confrontar con la realidad de que vamos a pelear contra él ¿cuál es un instrumento táctico nuclear? mucha gente va a pensar que esto yo pienso tiene la imagen de Nagasaki o Hiroshima me imagino cuando hablas acerca de algo así un poco menos que eso mira usualmente pero no siempre nos referimos a algo menos de 5 kilotones no algo así como los FAP 3000 pero ¿qué es un instrumento nuclear de 5 kilotones? si vemos a Washington DC un instrumento de 5 kilotones si fuese utilizado en la Casa Blanca ciertamente todo dentro de un rango de 4 o 5 millas sería destruido pero lo que tú vas a dejar es al resto de Washington prácticamente intacto opuesto a la clase de megatones que puede utilizar un misil intercontinental así que lo que pienso es que esa es la clase de cosas que considerablemente podemos ver en el sur de Líbano pero piensen esto amigos ustedes han visto los instrumentos que se han utilizado en Ucrania ¿no? los FAB 3000 los FAB este sigue es de momento la más fuerte que han utilizado ahí está ¿no? esto es en lo que concierne a esta parte la siguiente lo vemos mañana ¿no? que es sobre el tema de Ucrania o sea no es nada más el único conflicto aquí amigos a ver ¿qué están comentando? espero que no se me vayan a ver estado peleando por acá Guille Pacor y mira en los Juegos Olímpicos anunciaron que se veían ríos de sangre que se derramaran lastimosamente no serán sus hijos y familiares sino tontos útiles que somos nosotros dice Guille bueno ¿acaso en Estados Unidos están dispuestos a cooperar pues voluntariamente en estos esfuerzos? o sea son cosas que puede sobrepasarnos amigos y que va a pasar ¿no? que horror lo que se viene dice Alberto González el pet goat se veía el Vaticano ardiendo mira no será el final de la humanidad pero si la limpieza el gran reinicio está cada vez más cerca amigos yo sé que mucha gente dice otra vez se acabó y se acabó vean vean como una serie y esto se sigue acelerando la caída empicada hacia la tercera hacia el conflicto más amplio ¿no? ¿se acuerdan como iniciaba 2020? ¿cómo cómo eran las cosas cuando veíamos muy de lejos nunca va a pasar como se fueron adoptando medidas que jamás se habían pensado y así como lo que significó en el 2001 esta situación donde marcó el punto de quiebre que cambió absolutamente el tema de seguridad y demás ¿qué pasó con esto? y después 2022 que no creíamos no, no Rusia nunca va a atacar no le conviene no esto no lo otro y al final no le dejaron ninguna situación más que hacerlo ¿qué está pasando ahora con todo el Medio Oriente? que no le están dejando ninguna opción diplomática ya China ya lo dijo ampliamente tenemos que hacer los esfuerzos no nada más de palabras sino empezar a tomar las acciones y a Turquía también lo dijo ¿y qué va a pasar? al final ellos están dejando sin ninguna carta sin ninguna acción para que la diplomacia pueda prevalecer esto se va a acabar igual en medicinas alimentos agua dulce embotellada creo que sería bueno tener en caso afuera de las grandes ciudades ya me voy a dormir Andrés Mijarres amigos igual aquí también ya vamos a dormir pero esto era de último momento Daniel Mendiola viene en el planeta cometa 7 por esto es terminando todo este sería el gran reset después de que planeta cometa deje de tierra una vez empieza un nuevo orden dice Daniel Mendiola la menor idea de lo que se les viene dice Sergio Escalante son vulnerables ante los hipersónicos pero es que no sienten como que esto están buscando y al final decir pues volvamos a donde era Casaria es decir Ucrania ¿creen? de nada sirve mi estimado Alberto o sea es eso de decir preparándonos con pastillas de yodo y demás la contaminación y lo que viene después porque pues ya es la escalada sin control ¿no? hacia esto y lo otro y lo demás es terrible que Dios nos ampare dice sin González exactamente la trampa del comunismo y esto es el poder de ellos dice 100 de cilantro tú sigue el no amigo ya 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 porque si no esto es verdad vamos a dejarlo hasta aquí amigos muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma gracias por sus comentarios gracias por apoyarme con su presencia estas son las noticias de último momento el insomnio stream para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos gracias por todo gracias por su presencia nos vemos hasta la próxima cuídense mucho y portense bien hasta luego